hola amigos de gun shop amigos de youtube hoy vamos a seguir con la saga de fusiles no se si pudieron ver el video anterior en donde vimos muchos fusiles desde el 223 hasta el 308 hoy vamos a ver 3006 hasta 375 vamos a atacar con el savage axis un fusil americano un calibre 3006 con un cargador kitipón viene con las bases incluidas que en este momento no las tiene puestas pero bueno son marca weaver originales culata sintética estamos hablando de un fusil de aproximadamente 100 mil pesos en el mercado muy buen precio para un muy buen fusil tica t3x la versión más liviana del tica en este caso en calibre 3006 sintético pavón fusil extremadamente liviano hablando de casi 2 kilos y medio 2.800 con agrupaciones submoa seguimos con el 700 vdl la versión de lujo viene con madera nogal y algunos detalles en ébano en la puntera y en la base del grip mismo que en la cantonera con un disparador regulable y al seguión ese grinado obviamente de lujo de otro nivel acción 700 de remington muy buen fusil en 30 06 esta versión para mí más agradable es la versión 700 cdl sf o algo así que es la versión inoxidable con la culata de lujo pero no es la no está laqueada es el aceite y mantiene una terminación más mate para mí más agradable menos brillo el cañón minacanalado inoxidable y que las mismas características de todos los fusiles de remito con acción 700 fusiles que andan bien duraderos pegadores digo como un buen precio saco a 7 la línea económica si se quiere de lo que es la firma saco en este caso en 30 06 tiene con disparador regulable la culata de composite material muy resistente y liviano cañón acanalado semi bull barres y con la rosca en la boca del cañón ya viene con pastillas weaver incorporadas cargadores son kitipón viene con un seguro para que no se pierda anti caída parece que apretar un poco el cargador para dentro y ahí sí vamos a estar eso para evitar que se caiga si se traba con una rama o algo evitar perderlo seguimos con otro saco la versión 75 uno de los últimos que deben quedar en el país en este modelo interior 30 06 sintético inoxidable hermoso fusil al rifador regulable también cargador kitipón completamente metálico saco a 7 modelos 75 en calibre 30 06 en lo que es el monta en este cortito es el manager muy lindo fusil austríaco fíjese la terminación del lugar la culata largo del cañón cortito un fusil bien para monte para usarlo así con el seguido con una mira chiquita es un fusil con una acción muy suave muy suave muy pegadores y un fusil de lujo como es el este hermano y se con un ángel guión que es hermoso tiene muy buena visibilidad disparado regulable al pelo que ahora lo hemos mostrado en el programa anterior el peso del disparador se puede alivianar llevándolo para adelante y haciéndolo mucho más liviano garantizamos la precisión generalmente más cuando hace vivo para distancias más largas el argo el fusil semiautomático que cualquier legítimo usuario puede acceder y adquirir al ser semiautomático un cargador kitipón hay un decreto interno que prohíbe este tipo de adquisiciones pero bueno como su fusil que no adquirió ninguna fuerza lo puedo tener cualquier legítimo usuario al seguido en de fibra óptica en este que está 06 un cargador kitipón en automático el ese guión viene montado sobre una base de un puente de lo que es fibra de carbono formando otra calidad en él y es una de las mejores fábricas de armas del mundo generalmente se dedican a hacer escopetas las mejores escopetas en automática en este caso se largan a hacer un fusil semiautomático creo que es la segunda generación que hace ya pero es la primera vez que viene al país y es una novedad porque lo puede adquirir cualquier legítimo usuario a un fusil semiautomático cosa que no se podía no se puede todavía en algunos fusiles más clases como el FAL, SKS y demás pero bueno como no adquirió ninguna fuerza ese fusil lo puede adquirir para que el legítimo usuario 700 en 300 acá ya estamos hablando de un cañón de 26 pulgadas más largo el cañón ideal para lo que es el Carire 300 pero bueno básicamente es la misma terminación que hemos visto en otros vídeos del modelo 700 el SPS el sintético es más clásico este es otro 300 también en terminación camuflada un real trigger el camuflado silvestre si quiere con motivos más cazadores y no tan militares un hermoso hermoso camuflado para un fusil que anda muy bien como es el 700 seguimos con tres versiones en 300 light sintético pavón hunter que es la versión madera pavón los tres en Carire 300 y mi preferida como siempre lo digo lámina inox esto es un muy lindo fusil muy liviano en un calibrazo como es en 300 en una terminación que para mí es la más linda que la laminada inoxidable hemos hablado millones de veces esta terminación pero bueno básicamente es la más resistente de todas porque la madera al ser laminadas en muchas capas prensadas resiste mucho más los trabajos que producen las temperaturas y el clima viene con esto que es una muestra solamente de que el cañón estaba flotado por la culate que no está tocando pero bueno las mismas características del ticat e3 en esta hermosa terminación en 300 laminadas tenemos con un cz el modelo 550 en Carire 300 con el seguión la culata de nogal la versión luxe del 550 con lomo de jabalí pistolet más marcados de la culata de nogal con doble refuerzo en los pernos pasantes y la acción mauser que hoy en día se sigue usando lleva años en el mercado y es una de las gestiones más resistentes que hay por eso se está la sigue usando si bien hay fusiles nuevos que ya no la tienen seguimos con otro a7 hemos mostrado recién si en 30 06 este es el mismo pero en 300 y más características los disparadores también son regulables cargadores que tipo de cañón acá al lado esta muestra lo que es el espacio entre la culata y el cañón como sobre ahí seguimos con otro manager en este caso un clásico en 300 también cañón de 26 pulgadas la versión con un hermoso nogal en la culata y las terminaciones más lindas está la versión sm12 una versión un poco más liviana y en el cañón prácticamente igual los dos casos están 26 pulgadas el sm12 ya viene con alce guión y si ustedes se fijan la madera es un poco más liviana sobre todo en esta parte es un poco más angosta y el seguro a diferencia del classic en este viene deslizante y este tiene esta manera que se gira la ruedita tipo africano los dos son seguros rápidos pero bueno la sm12 pusieron esta versión que es un seguro más fácil de entender si se quiere para arriba asegura para abajo libera el seguro sm12 y classic es el manager en 300 un 300 weatherby calibrazo generalmente es lo que hace siempre weatherby agarra calibres ya inventados ya fabricados y los rediseña para hacerlos más potentes lo único que hacen es elevar las cargas para hacer un poco más recto el ángulo del cuello de la vaina de esa manera que levantan mucha más presión y se logran tiros mucho más largos fíjense el refuerzo que tiene el cerrojo estamos hablando de nueve tetones y generalmente estamos viendo cerrojos con dos tetones con tres tetones como mucho acá estamos hablando de nueve tetones en un cerrojo mucho más robusto de la firma weatherby viene con rosca en la boca del cañón y una madera nogal laqueada hermosa con detalles en otro tipo de madera que son el rojo fusil weatherby en este caso el modelo mark 5 en 300 weatherby magnum seguimos con un fusil que ya vimos en otro calibre que es el tica t3 x en este caso en calibre 338 winterster magnum no lo voy a mostrar mucho más porque es exactamente igual que los demás el único cambio es el calibre remington 700 también cañón de 26 pulgadas en 7 milímetros remington magnum también no voy a mostrar mucho más detalle del que ya mostramos no lo quiero aburrir ticca t3 hunter lo habíamos visto en 300 recién lo único que voy a decir en esta versión es que a pesar de ser culata de nogal, culata de madera que generalmente tienden a ser más pesados no deja de ser un fusil muy liviano, muy liviano ticca t3 seguimos con un CZ lo habíamos visto recién en 300 esta es una versión más reforzada si se quiere en calibre 375 holland y holland uno de los calibres africanos que más se usa en territorio argentino para la cacería y la fauna de acá estamos hablando de un fusil con doble de perno pasante la acción tipo Mauser tipo CAR 98 que hemos visto recién con la uña extractora bien externa y extendida con el alza tipo librito ya en esto estamos hablando de fusiles para tiros de corto alcance si bien el 375 tiro de 150 metros cómodo generalmente son para hacer tiros más cortos de 50, 80, 100 metros y por eso se permiten el uso de este tipo de aparato de puntería que no necesitan tanta precisión ni demás y son de un encare mucho más rápido que la mira telescópica 375 holland y holland quedaron pendientes algunos fusiles ya vamos a ir viendo de a poco pero bueno esto fue una pequeña muestra de los calibres más usados en lo que es el territorio argentino para la casa mayor haciendo un campié en lo que viene en la nueva temporada ojalá que se permita y esté habilitada para poder salir a disfrutarla así que nos vemos en el próximo video con más armas en la Armilla Gun Shop ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!